¡Hola! Está emocionante, eh Oh, te ha tocado el huevito Y a mí me ha tocado la grúa Te voy a dar poca Uy, 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 uy Y ya sé que aquí parás, tío Ay, que te engancho ¿Entendés? ¿Entendés que te enganché? ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! Hola, muy buenas a todos Yo soy José Esto es Aploide Ella es Ana Que está aquí conmigo hoy Para hacer otros juegos en pareja En este caso hoy con el juego Drive Ahead Un juego en el que te das coches aleatorios Y tendrás que golpear la cabeza de tu contrincante Es un juego que la verdad es que es muy loco Está muy guapo Nos hemos pegado un vicio impresionante Porque es un juego que está muy chulo Está disponible solo para iOS En iPhone y en iPad Es gratuito En Android todavía no hay noticias de que vaya a salir ni nada Pero yo creo que prontito lo vamos a ver también en Android La verdad es que estamos muy picados a este juego Nos hemos pegado ayer por lo menos 3 horas jugando Cada vez que jugamos pues es como si no tuviera fin las partidas Se juegan a 5 partidas El que le de la cabeza al otro pues gana una estrellita El que llegue antes a 5 pues gana un campeonato Nosotros vamos a hacer un torneo Y el que antes llegue a 3 es el que va a ganar Bueno el que va a ganar soy yo Aunque llegue a 3 o no porque te veo que con una paliza Vamos a empezar Se puede jugar tanto tu jugador contra las máquinas como dos jugadores Y puedes ir desbloqueando A medida que vas jugando te van dando moneditas Y vas desbloqueando tanto escenarios Que ahora vais a ver algunos de ellos Como diferentes vehículos que son muy graciosos Nosotros le hemos puesto a cada uno de ellos nuestro propio nombre Como la cafetera o bueno Vamos a jugar, la verdad es que es un juego muy divertido ¿Estás preparada? Sí, pero ¿por qué tocas el mío? Lo estoy tocando, le estoy dando a dos playes ¿Por qué tocas el mío? Que a pobre, que a pobre Los controles son muy básicos Simplemente tenemos o para adelante o para atrás Y con esto pues tenemos que derribar a nuestro adversario Yo soy el azul Ahí le he dado el primer porrazo Ella es el rojo Como veis los coches hay veces que ¡Bien! Hay veces que son mejores y hay veces que son peores Según la suerte que tengas ¡Bien! Como ves que ahí se ha escapado de la camilla Te vas a dar, te vas a dar con tu propia bola Dios que suerte estoy teniendo Vamos Vamos Coño con el autobús Si somos muy lentos y no nos terminamos de matar Pues como veis hay cambios de orito A ver si te lo comes ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Al agua! ¿Estás ahogado? Pero así está Eso es... Joder tío, a ti siempre te toca la bola esa, tío Sí, la bola con la que yo siempre me doy, ¿no? ¡Ah! Pero si la bola es la mejor, vamos Sí, yo es que esa no... Yo siempre con los cochecitos y ella con los camiones, tío Pues yo voy a escaparme un poco por aquí Que va ganando ¡Ah! ¡Bien! Llega ya 4-3 y ya está, ya está Ya se acaba el rollo ¡Ay, Dios mío! ¡Venga ya! ¡Venga ya con la rueda, mamá! ¡Con la rueda, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puta suerte tiene esta niña! ¡Vamos a otro! ¿Estás lista? Sí Va 1-0 para ella Todavía no han dado todo ¡Ay, Dios mío! He llevado a la primera Por la limusina Por la limusina y con la cabecita por fuera ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! Que me ha dado mi bebé 3-0 Eso no Que te deja ganar la primera Sí, esta mañana tú también Pues yo me voy Y yo con el camión ahí donde vas ¡Toma! ¡Toma! Ahora me toca a mí el camión Y yo ¿Por qué te suicidas? Vale 1-1 Vamos a empezar a hacer El que pierda Le va a pasar algo En lo siguiente ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo estaba mirando! ¡Toma! En lo siguiente Cuando emparean Creo que vamos a proponer Retos en plan Del que pierda Que se coma Cianuro o algo así Sí 3-2 Eh, el que tú tienes ¡Jajaja! 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 ¿Pero por qué te estás suicidando? Aquí está pasando cosas extrañas ¡Toma! 4-2 Llevo consecutivas ¿Cuántas? 9 o 10 ¿De vas? ¡Jajaja! ¿Qué te pasa? 2-1 está dándotela de pena eh, con lo que acabo al principio, es que no le des para delante y yo, ¿sabes? cuidado frenas eh, para atrás, tienes el coche hippie, bueno mira, has empezado, vale eeeh, vamos, como cuente el cochecito, coño, yo es que se mueve demasiado tío, es super inestable, 2 a 0, bueno, no pasa nada, seguimos 2 a 1, vamos, vamos, a ver si es que dice, esa es super buena, no ve que tiene delante como una barrera que hace, que hace el caballito mira pero no muevas el iPad, coño ay, yo me he conseguido nerviosa pues piensas de mover el iPad, pero es que estás moviendo el iPad pero cuidado, así que no te he quedado ahí estás encerrada por los meteoritos, estaba pedicho que ibas a morir oh tío mira, las 2 trompetas, nosotros les hicimos trompetas, sabemos que son... aspiradoras, ¿no? aspiradoras ¿y corta césped? ¿como vas a corta césped? eso está levantado... ¿cobra? coño, agua pero es que... a desmover el iPad estoy muy nerviosa no estás más nerviosa ay dios mío la foto la foto es que es un poco indefenso toma, muy bien, ahí en toda la frente ¿en serio? y por último venga ya, tío, con el hombre y la camilla uy, esto está emocionante, eh oh, te ha tocado el huevito y a mí me ha tocado la grúa te voy a dar poca uy, 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 uy y ese que dispara, tío ay, es que te engancho entonces, es que te enganché entonces ¿qué estás haciendo? Yo me quedaba ahí Yo me quedaba ahí Bien ¿Qué te vas haciendo? ¿Cuál era tu fin de vuelta hasta que me matase? ¿Qué querías la vuelta hasta que me matase? No quería bajar pero yo me quedaba ahí donde me matase He ganado yo pero estamos tan picadas Vamos a jugar una última Venga vamos a echar la última El que gana gana No, el que gana gana no Venga, el que gana gana, si de todas maneras eres muy mala Aunque te gana 3 a 1 ya El que gane gana Hostia me va a tocar a mi todos los coches de mierda ¿Te ven? ¡Ay! Me ha reventado por atrás Ay, de miedo ¿Te ven? ¡Hostia! ¿Cómo me he matado yo tío? Venga ya El que gane, gane, ¿tú lo has dicho? ¡Ay Dios mío! Venga, vamos a mantener esto Para atrás, para atrás, para atrás Venga, atrás, déjalo ahí Déjalo ahí ¿Te ven? ¿Qué haces? Ahí aprovecha y al ataque ¡Muy bien! Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia ¡Venga, venga ya! Tío, se me atentó la cabeza tío O sea, 4-1 ¡Bien! ¡Venga ya! No, no, no Te ganas La última ¿Y el que gane o no? No Sí, sí, el que gane o no Es que no vale Es que vamos 3-2 ahora mismo El que llega a 4 El que llega a 4, venga No te he visto tan sobra Sí, hay que jugar dos veces y ya Venga, ¿otras? Venga No, no No, tío, te he dejado a ti El que gane gana A ver, te queda a tu amigo No, pero el que gane gana Es el que gane gana El que gane gana Me ha dicho, vale El que gane gana ¿He ganado yo? ¿He ganado? A ver, pues vale Por nada Hemos quedado 3-2 Pero ha ganado ella No pasa nada Yo la dejo que gane Porque así está contenta Así la tengo contenta Para un buen tiempo Y bueno, en definitiva Es un juego que está muy guapo Que gusta muchísimo Si lo juegas con tu pareja Con tu hermano Con lo que sea Te lo vas a pasar muy bien Ya nos has visto a nosotros Que nos lo hemos pasado Muy bien Y ahora mismo Que estamos grabando Y es un poco en directo Quizás no sea tan No nos hayan pasado Tantas cosas como otras veces Pero nos han pasado Un montón de cosas Que acabamos partiendo Lo que es el culo Y bueno Nosotros nos vamos a despedir Esperamos que os haya gustado Este video Si es así No olvidéis Dejadnos un like Yo me estoy quedando ya sin vos Despídete tú Y bueno Lo que ha hecho Un saludo Y nos vemos en la primera Y hasta otra amigos Hasta otra Y disfruta cada día De más juegos y aplicaciones Como esta Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!